Esta campaña de la renta a más contribuyentes aragoneses le saldrá su declaración a pagar, algo que según Hacienda se debe al crecimiento de la actividad económica. Tras un mes de campaña, el Ministerio ya ha ingresado 19,4 millones de euros en Aragón, un 30% más que el año pasado. Eso sí, gracias a la renta web, que ha acelerado el ritmo de la presentación de las declaraciones con respecto al año pasado, también se ha incrementado el número de devoluciones realizadas hasta la fecha. Esta aceleración en las presentaciones ha venido acompañada también de un mayor ritmo, de una aceleración también en las devoluciones. A fecha de hoy la agencia tributaria ha devuelto ya a 101.107 contribuyentes en Aragón por un importe de 61 millones y medio de euros. Esta campaña, la declaración se puede realizar de forma online, presencial o incluso en casos especiales por teléfono. Para utilizar este servicio de asistencia presencial, se debe pedir cita previa a través de internet o por teléfono. Eso sí, a la hora de solicitarla hay que estar alerta ante los fraudes. En determinadas páginas web sí que se ha detectado que se están dando unos teléfonos que desde luego son completamente ajenos a la agencia tributaria. Realmente esos teléfonos son fraudulentos, entendemos que lo que hacen es ganar un dinero con el coste de la llamada y además es que la persona que obtenga cita o una supuesta cita a través de esos teléfonos desde luego no va a poder ser atendido. Esta campaña se efectuarán alrededor de 700.000 declaraciones en todo Aragón.